...porque la parte que salió a los medios de Andrés Manuel López Obrador con el presidente Joe Biden hablando desde la oficina Oval, me parece que es clave lo que dijo el mandatario estadounidense que dijo que ambos están comprometidos para que sus democracias le cumplan a sus distintos pueblos, pero y aparte subrayó que las democracias en los últimos 20 años se han reducido. Es decir, hay un mensaje subliminal en lo que está diciendo Biden, que hay un compromiso para que se mantengan y se fortalezcan las democracias, un llamado que le hace a su contraparte mexicana muy interesante, particularmente porque Andrés Manuel López Obrador abiertamente ha apoyado al gobierno de Díaz-Canel, se abstuvo de una resolución sobre Nicaragua que firmó la OEA, es decir, se posiciona en un bloque de países donde evidentemente son dictaduras que se están llevando a cabo en América Latina, y no se diga el asilo político que le dio a Evo Morales en 2019 tras el supuesto golpe de Estado. Entonces, creo que todo esto, por eso el mensaje de Joe Biden y por su parte el presidente López Obrador dijo que le agradece a Biden que México ya no sea el patio trasero y que le agradece también que va a ser una relación entre iguales. Me parece que estos fueron los dos temas fundamentales y con Kamala Harris... A ver, yo quiero interrumpir aquí, desde tiempo inmemorial, nos han dicho que somos iguales y desde hace mucho tiempo los presidentes gringos han sostenido que México no es el patio trasero de Estados Unidos, pero realmente las cosas han cambiado, Lila. Mira, sin duda Eduardo siempre ha sido parte del discurso, ¿no?, entre la relación bilateral entre México y Estados Unidos, pero para Andrés Manuel López Obrador es aún más importante porque su política exterior se ha basado en el principio de la no intervención. Entonces, el hecho de que él pueda subrayar una y otra vez de que Estados Unidos va a hacer una relación entre iguales con México, que ya no va a hacer su patio trasero, eso es un mensaje directo a la base electoral de Andrés Manuel López Obrador, que ha tratado de fijar una postura ante el gobierno de Estados Unidos de que no va a permitir que lo esté presionando o que lo trate como un socio menor, aunque la realidad sea completamente distinta, Eduardo. A ver, porque el presidente López Obrador dice, viva la no intervención, pero en una de sus conferencias de prensa amenazó con denunciar a los legisladores republicanos que no apoyen las iniciativas de reforma migratoria en Estados Unidos. ¿No es eso, inmiscuirse en los asuntos internos estadounidenses? Sin duda, Eduardo, pero la política exterior de Andrés Manuel López Obrador, y particularmente con el principio de no intervención, lo ha aplicado de manera muy selectiva. Lo hemos visto no solamente con las exigencias que le hace el Congreso de Estados Unidos, pero también en otras partes del mundo en donde a veces se abtiene, a veces se declara a favor cuando le dio asilo político a Evo Morales y denunció el golpe de Estado. En Venezuela mantuvo la neutralidad ante la crisis humanitaria y política. Ya se abstuvo de la situación en Nicaragua, pero apoya abiertamente al gobierno de Díaz-Canel. Vamos, es una política exterior a la conveniencia de Andrés Manuel López Obrador y este llamado que le hace el Congreso de Estados Unidos, pues es otra muestra de ello. Ahora, una pregunta. ¿Realmente va a trascender de lo que realmente hablaron? El problema energético, el problema del narcotráfico, el problema de la trata de personas, de la inmigración. Son los grandes problemas, porque qué bueno que hablen sobre mayor cooperación económica, etcétera, etcétera. Pero hay temas que son muy importantes, que no sé si nos vamos a enterar de qué, Hernán. Van a publicar una declaración en conjunto al terminar la trilateral que posiblemente no vaya a incluir los grandes temas que tú mencionas, Eduardo, porque esas cosas se disputen a puerta cerrada, ¿no? Y por eso los medios de comunicación no han tenido acceso a esas negociaciones y conversaciones. Yo te puedo decir que me confirmaron altos funcionarios de la Casa Blanca esta mañana que el tema de la reforma energética va a ser una de las cuestiones que el presidente Joe Biden iba a abordar con el presidente López Obrador y en cuanto a la seguridad y el avance económico. Oye, pero cuando se lo... Una preguntita. ¿Tú crees que cuando Joe Biden le abordó el tema de la reforma energética, el presidente México le dijo que estaba apoyando a los corruptos por hacerlo? El tema es, Eduardo, es que el presidente López Obrador puede decirle, explicarle, defender su reforma energética. Al presidente Joe Biden la verdad es que no importa si está políticamente de acuerdo o no contra la reforma energética. El tema es que hay un tratado de libre comercio que es legalmente vinculante. Y hay disposiciones y compromisos que se tienen que cumplir porque México lo firmó. Y es ley. Entonces, sobre eso se van a concentrar. Pero es que el presidente López Obrador también en su mañanera dijo que si le preguntaban de la reforma energética, él les iba a decir que si estaban dispuestos a apoyar a los corruptos. Ah, bueno, pues digo, el presidente López Obrador también, Eduardo, en una mañanera vamos. O sea, él está en una audiencia, él maneja a su base electoral. Él sabe directamente a quién le está hablando. Pero es muy diferente cuando está enfrente del presidente Joe Biden y cuando le están señalando puntualmente cómo está violando el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Y creo que sobre esto se enfocaron. Bien. Oye, temas de narcotráfico. Se anunció que se acaban de morir en Estados Unidos. Bueno, se acaban de morir. Pero que en el último año van 100 mil muertos por sobredosis de drogas, la mayoría de ellas llegadas de México. Sí, sin duda. Y yo creo que el tema de narcotráfico y de seguridad se va a abordar dentro de este diálogo de alto nivel en materia de seguridad que se acaba de restablecer entre México y Estados Unidos. El tema de la migración es otra de las cuestiones que se ha convertido en una crisis política para la Casa Blanca. Digo, Eduardo, van más de 1.7 millones de detenciones en el año fiscal de 2021 en comparación a 458 mil en el año fiscal del 2020. Pero aparte, 125 mil menores no acompañados que han sido trasladados al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Es decir, esto le puede costar la mayoría a los demócratas de cara a las elecciones intermedias del próximo año. Y más allá de narcotráfico, este es el tema. Comentábamos al arrancar el programa si fue plan con Maña que antes de reunirse con López Obrador, el presidente Biden firmara una ley para poder defender e irse tras quienes agredan en cualquier país del mundo a funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Pues yo creo que sí es una Maña, ¿no? Así lo hace el presidente López Obrador. No creo que, no considero que lo hizo nada más por pura coincidencia. Pero los temas reales, Eduardo, los temas reales son los que acabamos de mencionar. Y el tema de narcotráfico, el tráfico ilícito de armas, la salud pública que existe en Estados Unidos por las adicciones a las drogas. Digo, estos son los temas que le importan a Estados Unidos, la reforma energética, el tema de Cuba, el tema de Nicaragua, son cuestiones que para la política de Estados Unidos son prioridad. Pues en México se va a discutir mucho esta nueva ley que hoy firmó Joe Biden que permite que Estados Unidos actúe violando territorialidades de cualquier país del mundo si uno de sus funcionarios es agredido. En México se va a tomar muy mal, ¿eh? No, se va a tomar muy mal. Y también, Eduardo, creo que es una respuesta también a la ley, a la reforma a la ley de seguridad nacional que implementó el presidente López Obrador justo antes de que Biden entrara a la Casa Blanca, ¿no? En donde decía que todos los agentes extranjeros tenían que reportar a la Secretaría de Relaciones Exteriores todas sus actividades. Es decir, hay una cuestión en materia de seguridad muy complicada entre México y Estados Unidos y por eso vemos también los números alarmantes de que la droga no se reduce, la migración no se reduce, el tráfico ilícito de armas no se reduce y si el presidente López Obrador todavía no quiere cooperar con las distintas agencias estadounidenses en materia de seguridad, pues va a encontrar ciertos enfrentamientos muy fuertes por parte del gobierno de Estados Unidos. A ver, aquí hay unas preguntas que te quieren hacer porque están contigo y conmigo, Félix Bernardino y Eduardo. A ver, Félix, breve. Justo le quería preguntar si había logrado captar alguna reacción de parte de alguien del gobierno mexicano sobre esta ley que firmó Joe Biden, sobre si ha estado en el ánimo y presente dentro de la comitiva del presidente o simple y sencillamente no se ha mencionado. No, fíjate que estuve en conversaciones con el jefe de oficina, del canciller Marcelo Ebrard, pero no fue un tema que abordamos. Sí me mencionó el tema de migratorio, que México posiblemente podía obtener presupuesto por parte del gobierno de Estados Unidos para cuestiones migratorias, pero de ahí en fuera, sobre la ley que firmó el presidente Joe Biden, no fue un tema que se tocó en las conversaciones que tuve. Bernardino, Lila, 11 millones de migrantes que se tienen que regularizar en Estados Unidos, ¿cómo van a tocar este tema allí? Es muy importante. Sí, sin duda. El presidente López Obrador, de hecho, y lo mencionó Eduardo hace un momento, pidió y reforzó y respaldó la iniciativa del presidente Joe Biden para regularizar a los más de 11 millones de indocumentados que residen en Estados Unidos. Los republicanos tienen estancada la reforma migratoria en el Congreso de Estados Unidos. Entonces, es una cuestión que, de nuevo, hablando de la no intervención, pues aquí está interviniendo una vez más el presidente López Obrador en la política interna de Estados Unidos. Nos queda menos de un minuto. Eduardo, ¿le quieres hacer algún comentario a Lila? Sí, Lila, tú, en el sentido de que el Congreso de Estados Unidos le pidió a Biden, a algunos legisladores, que sí tocar el tema de energía, estas reformas que excluyen a los inversionistas. Más breve, por favor, se acaba el tiempo. López Obrador dijo que iba a ir a explicarle el tema a Biden. ¿Cómo ves esta situación? Sí, yo creo que usted puede explicar lo que quiera, pero de nuevo, el tema se regresa a que hay un tratado de libre comercio. Lila, a ver, mil gracias.